El precio de la vivienda libre subió un 8,5% en el primer trimestre en tasa interanual, más de dos puntos por encima del trimestre anterior y su mayor repunte desde el tercer trimestre de 2007, según el Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística. El precio de la vivienda libre acumula ya 32 trimestres de crecimientos interanuales. Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva se disparó un 10,1% en comparación con el primer trimestre de 2021 y el de la vivienda usada se incrementó un 8,2% en tasa interanual. Por comunidades baleares, con una tasa del 12% es la comunidad autónoma donde más se ha encarecido el precio de la vivienda libre entre el primer trimestre de 2021 y el mismo periodo de este año. Los mayores repuntes se producen en Cantabria, Canarias y Castilla-La Mancha, con ascensos de más de tres puntos en los tres casos. Y los menores incrementos de la tasa anual se registran en Asturias, Aragón y Galicia, con subidas del 1,1, 1,4 y 1,5 puntos respectivamente.